No he pasado ni un minuto wey A ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿Qué está pasando aquí? Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Tranquilo hombre, tranquilo, tranquilo hombre, por favor, tranquilo Bueno, bueno ¿Para qué o qué? ¡Oh! Haberlo dicho antes ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, esto se pone interesante ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Espera ¿Qué? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no Hey Miranda, ¿só que es ese tipo de gente? ¿Un? ¿Era un lado? Eh, no, creo que no Entonces, yo voy a volver a trabajo ¿Cómo se conviene de su gracia y su corazón? Ojalá, ojalá Ojalá ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 Ok ¿Y? 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 A ver qué tal le va, te deseo suerte, coño. Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe. Aquí me ha dado miedo, ¿eh? Yo lo admito, aquí me ha dado miedo. Ay, ya me dio la calor. Pero no calor, así normal, calor del rico. No sé qué es lo que me ha dado miedo. ¿Por qué hay una ropa de piel, por eso, por eso, ¿por qué me pones? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No me dejan que me concentre. Oh, no me dejan que me concentre en el juego. ¡Vale, decidí! ¡Ese y eso! Solo espero que seas gay, la verdad, porque ya quedaste como uno de todas formas Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo No, 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 no Wow, 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 que, está bien, esto da un poco de miedo, eh, chicos, wow, wow Y ahora que va a hacer? Ya lo sabrás Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio Ay Diosito, se puso buen el chisme Y luego qué pasó Ahí tienen, así empezaron los problemas, esa sonrisa, esa maldita sonrisa En eso tienes toda la razón Pero aquí la pregunta es Ah, qué suerte Buena pregunta hermano, buena pregunta ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Rookie de 3連勝したのは, Fayeしかいないんでしょ それでね,一緒に神々の遊びを攻略したいんだよね Si, como no Hablo en serio, vete al demonio 人間と遊びたくて地上に降りてきたんだけど Kamiに戻れなくなっちゃったの Tzuyu uっかり ¿En serio? Kami gami ni game de 10勝するの そうすれば私は神に戻れる Hmm, ok, suena razonable Si, 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 lo es Teわけ de Kimari Oye Oye, suplicar por su alma Bueno, hay que seguir con la vida 私はずっと Kimiみたいな人間を待てたんだから 私と Kimiの Kami gamiの gameの始まりよ No, esperen ¿Así se termina? Pues sí, wey, no mames Kami nur Kami nur Kami nur Kami nur Kami nur